Los trabajos se localizan en el punto kilométrico 3 de la carretera CN8 entre Vallao y Civea hace unos tres años que los vecinos esperaban por la reparación de este hundimiento que amenazaba con provocar el cierre total de la vía. Y eso ya lleva mucho tiempo mal, ya deberían de arreglarlo hace años ya, porque lo señalizaron pero arreglar hasta ahora no empezaron. Y bueno, los camiones ya por ahí pasaban muy mal y hasta ya pasaban mal los coches pequeños. De hecho explican que en más de una ocasión han tenido que remolcar vehículos de conductores que no conocían la carretera y se habían quedado atrapados por el estrechamiento de la curva. Todavía no hay muchos días, una furgoneta, un furgón de esos grandes, y ahí fui yo para arriba y luego yo para atrás, yo metí la rueda de atrás, no, la zanja aquella, yo tuve que sacar el trator y enganchárselo para sacarlo. Para la reparación será necesaria la construcción de un muro sobre carriles hincado para asegurar el terreno. Durante el tiempo que duran los trabajos la vía estará totalmente cerrada al tráfico. Los desvíos alternativos están señalizados a través de la carretera AS213 entre los núcleos de la Chabola y las Mestas y por la CN4 entre las Mestas y Cibea. La previsión es que reabra el tráfico el próximo viernes 9 de febrero.